hola bordadores bienvenidos a aprende con momovipro hoy vamos a aprender y que vamos a aprender todo lo relacionado con agujas de eso vamos a hablar en este vídeo bienvenidos bienvenidas comenzamos es importante saber de agujas porque bueno porque las agujas están directamente relacionadas con el trabajo que nosotros vamos a hacer ya sea que estemos pensando en hacer costura en bordar o en hacer crochet siempre vamos a necesitar agujas y voy a empezar precisamente por las de crochet estas son agujas esto es de plástico es una aguja para hacer tejidos de crochet que también sirve para bordar en algún momento voy a enseñarles la técnica de una combinación entre bordado y un puntito de crochet ustedes deben estar siempre pendientes del canal porque vamos subiendo técnicas vamos subiendo proyectos y todos estos están relacionados con cosas que son diferentes a lo que están acostumbrados en otros canales enseñan bordado pero de una sola especialidad en este canal ustedes van a aprender un sinfín de técnicas porque mi especialización es precisamente todas las técnicas de bordado soy maestra de bordado y mi intención es que usted aprenda y aprenda bien también existen estas agujas que son de crochet es metálica es chiquita esta es la 0 y sirve para trabajar con telas también con esta puedo perforar la tela y hacer una combinación entre bordado y crochet esta es otra aguja para crochet también se puede decir que estas son agujas si cuando se las va a comprar usted busca agujas para crochet que son estas también hay unos palitos que usted lo debe haber visto que son para macramé y son palitos de madera que también se llaman agujas para macramé entonces en agujas estas ese es su nombre aquí tengo unas agujas más grandes estas obviamente este tipo de agujas tienen el ojo bien grande porque generalmente se trabaja con cáñamo se trabaja con otro tipo de hilo y es para hacer cierto tipo de trabajos que son un poco más grandes que el bordado porque aclaró esto porque igual con este tipo de aguja yo puedo tener tela arpillera puedo tener cáñamo de diferentes colores haberlo teñido previamente y puedo hacer un bordado en tela arpillera y se utiliza por ejemplo para hacer un cuadro y colocarlo en un patio ese tipo de bordado un poco más rústico pero no deja de ser trabajo artesanal y queda precioso para eso sirven estas agujas grandes las agujas capoteras por ejemplo sirven precisamente para otro tipo de trabajos hay zapatillas que se pueden hacer bordadas y no se hace con una aguja normal como esta esta es una aguja normal para bordado sino que se hacen con este tipo de agujas que tienen la punta como ustedes ven ahí para romper entonces con esta ella misma va rompiendo y con ellas trabajamos pero esto es para lonas para telas que sirven por ejemplo para forros por ejemplo de los sillones ese tipo de tela que sirve para cubrir muebles con estas agujas las trabajamos no son las mismas venden agujas curvas como esta estas sirven para cuando vamos a bordar panchas chatitas chinitas boni les voy a poner por acá una imagen para que nos ubiquemos de qué zapatos estamos hablando porque obviamente se pueden bordar pero como ya está hecha la horma entonces es muy difícil agarrarla con un bastidor entonces se hace con esta aguja curva la viene en los set de agujas los de agujas nos los venden por ejemplo en los supermercados chinos en cualquier lugar encontramos el de agujas y viene esta aguja curva grande vienen otras más pequeñitas una bien finitas y obviamente siempre incluyen un par de agujas grandes que son súper funcionales para los trabajos que nosotros hacemos dependiendo de las telas porque no vamos a usar una aguja grande y la tela tiene una trama bien cerrada y rompemos la tela así que ustedes siempre consigan todos este tipo de set de agujas lo venden en todos lados y vienen agujas de todos los tamaños nosotras cuando vamos a usar la que nos convenga de acuerdo a la necesidad que tengamos no le hagan el feo a este tipo de set porque son baratos pero son sumamente funcionales y nosotras podemos sacarle el máximo provecho porque no siempre tenemos el material con las telas necesarias por ejemplo a veces tenemos telas que no van a aguantar cierto tipo de aguja así que necesitamos que la aguja sea pequeña también hablemos de los ojos de las agujas acá tengo una entonces acá no pues tenebrar no pasa nada a la hora de enhebrar pero qué pasa cuando el ojito es pequeño bueno ya les voy a enseñar que se hace así que todos estos sets de agujas que usted encuentre haga como yo compre los porque siempre va a ver una aguja que le va a ser funcional al proyecto que usted está realizando muy bien ya hablamos de los sets de agujas y estos sets de agujas generalmente vienen acompañados de estos enhebradores los enhebradores que trae son estos vamos a aprender a usarlos si es que no saben se me quebró ya no sirve vean este tiene agujas más grandes que también sirven para bordar así que esto es importante que nosotras estemos pendientes no viene aquí el número en estos sets que generalmente son chinos trae solamente la cantidad de agujas pero nosotras que ya sabemos de esto vemos los tamaños decimos esta me puede servir de hecho todas nos pueden servir porque cuando estamos usando tres hebras por ejemplo nos sirven las agujas pequeñas pero si estamos trabajando con más hebras vamos a necesitar agujas más grandes ahora que ya hablamos de las agujas vamos a hablar de algo bien interesante que me han estado preguntando en facebook en instagram ya saben tenemos instagram tenemos twitter todo tenemos y por ahí me hacen varias preguntitas que son bastante interesantes y yo quiero rescatar estas preguntas ya vamos a pasar al enhebrado quiero platicarles de algo importante y es que esto cuando yo tomo un lápiz esto es motricidad fina estoy usando tres dedos entonces cuando yo hago esto a esto le llamo motricidad fina los niños cuando empiezan a escribir les duele mucho la mano porque hacen esto están sujetan el lápiz con una gran fuerza escriben con gran fuerza porque están aprendiendo y cuando estamos aprendiendo tenemos una tendencia a sujetar lo que estamos haciendo con mucha fuerza cuando estamos bordando hacemos exactamente lo mismo cuando yo bordo utilizo muy parecida a la forma de agarrar o de sujetar la aguja como cuando tomo el lápiz esto es motricidad fina la motricidad fina no la usamos mucho los seres humanos de hecho casi todo lo que hacemos implica que trabajemos con la mano por ejemplo si voy a amasar voy a hacer ñoqui voy a hacer alguna cosa y voy a utilizar el rodillo entonces yo agarro así y utilizo toda la mano pero cuando yo estoy usando el lápiz o voy a usar una aguja mi movimiento se vuelve preciso y la forma en que yo sujeto implica estas estos dos dedos entonces estos mis dedos móviles quedan sueltos y toda la fuerza que yo estoy ejerciendo la hago con estos dos dedos esta parte de acá va a comenzar a doler y mucho porque y money les está mostrando ahora una imagen como están los músculos acá resulta que cuando yo estoy sosteniendo la aguja aquí tengo la aguja entre dos dedos yo estoy haciendo un esfuerzo con el tendón con estos dos dedos y estos que están sueltos también están sufriendo porque resulta que yo estoy así entonces encojo estos dedos cuando estoy bordando y hago eso constantemente entonces este movimiento también va a lastimarme las manos toda la actividad humana cualquier actividad humana que hagamos ya sea crochet bordado o cualquier artesanía implica que nuestras manos sufren para ello es importante que nosotros seamos prudentes cuando estamos bordando debemos suspender cada media hora yo me doy un descanso no voy a agarrar esto como que es una misión y no voy a parar hasta que termine si usted hace eso se le puede inflamar la mano se va a inflamar esta parte de acá y le va a doler incluso el hombro de esta mano que corresponde a la mano con la que usted borda si usted es izquierda le va a doler el hombro izquierdo y si usted derecha el hombro derecho porque el dolor y la forma en que mantenemos la mano imagínese que me ponga a bordar un cojín todo el día o hago un paisaje todo el día al final voy a terminar con dolor en los hombros dolor en el cuello y inflamada la mano cuando nos empieza a doler significa que hicimos algo mal y lo que hicimos fue estar demasiado tiempo sosteniendo la aguja en esta posición porque como así la agarramos no nos damos cuenta pero la mano está haciendo un esfuerzo así que la sugerencia es que por favor pare trabaje media hora y descanse imagínese que usted se pone a bordar escuchando música bueno después de tres canciones descansa y cuando digo descanso es suerte la aguja deje de estar viendo la mirada focalizada en el bordado levántese vaya a hacer pipí vaya a tomarse un cafecito un matecito y regrese otra vez a trabajar y otra vez a la media hora vuelve a descansar esto para darle descanso a sus manos y a sus ojos y obviamente la postura es importante hay personas que creen que el estar sentado en la cama por ejemplo es estar maravillosamente cómodo pero tiene las piernas dobladas y seguramente tiene un montón de almohadas por todos lados y no en los lugares indicados para bordar lo ideal es por ejemplo la mesa donde comemos la mesa en el patio porque tiene la altura justa la silla tiene que tener respaldo y su espalda recta pegadita a la silla y el bordado debe estar a esta altura la altura de la mesa como cuando comemos no más abajo porque entonces implica que usted está y como la imagen que mónica les va a mostrar que su cuello está haciendo un esfuerzo enorme como cuando mire el celular que se agacha demasiado bueno aparte le va a salir papadas y se agacha mucho así que tiene que mantenerse pegadita a la silla pegadito a la silla hombres y mujeres cuidemos nuestras posturas después nos duele la columna y no sabemos por qué las alfileres son importantes en el trabajo de bordado de bordado porque sirven para cuando dibujamos colocamos acá esto tienen que tener de preferencia cabecita de color para no perderlas y sirven para ir sujetando la tela cuando estamos trabajando siempre las usamos ahora vamos a trabajar con el enhebrado vamos a hacer bueno esto es el que nosotros conocemos y el enhebrador que viene por excelencia en todos los sets entonces yo tomo mi aguja la aguja que voy a enhebrar aquí tengo estas dos agujas voy a contarles que estas agujas son plateadas y la parte donde va el hilo la parte donde va el hilo es aquí donde estoy señalando ahí es dorado me la vendieron como de fácil para enhebrar fácil así decía el rotulito les voy a contar que de enhebrar fácil nada tienen el agujerito súper finito y me cuesta igual que cualquier otra aguja así que digamos que no me resolvió mucho ahora les voy a enseñar como enhebró yo dado que esto es muy complejo cada persona tiene su forma de enhebrar y voy a agarrar un pedacito de hilo el enhebrador trae creo que ahí se alcanza a ver este este alambrito y se lo vamos a poner allá dentro del ojito ahí está sí bien entonces yo voy a poner el hilo aquí en la parte que tiene el enhebrador o sea yo no voy a tocar la aguja ahí y tiro lo paso entonces estas cosas se desarman porque son bien endebles pero yo lo tomo de acá y lo paso ya la enhebré se fija si no se dio cuenta cómo se hace retrocede el vídeo y lo vuelve a poner espero haber sido clara porque fíjense que hay gente que no sabe para qué sirve esto el enhebrador esta parte de metal la voy a introducir en el ojo ahí está y al enhebrador le voy a meter el hilo entonces yo voy a pasar el enhebrador en reversa por donde entre y ahí ya está enhebrado así de fácil me consigue un pedacito de papel el papel que sea corto un pedacito y tengo lana difícil pongo la lana en mi pedazo de papel entonces agarro las tijeras y corto en diagonal tomo la aguja y con el papel atravieso el ojito y entonces tiro el papel ahí está enhebrado y ahí tenemos diferentes formas de enhebrar y hemos aprendido mucho acerca de las agujas hay un montón de mitos alrededor de las agujas hay personas que piensan que hay gente que dobla las agujas si es cierto a veces las agujas se tuercen y tengo una torcida aquí ahí se ve toda torcida así esta aguja se torció porque estábamos utilizando la en una tela muy gruesa y le hacíamos fuerza a la aguja entonces terminó torcida no es por mi mano que mi mano sea caliente o fría eso no tiene nada que ver sino que cuando se usa una aguja en una tela muy gruesa se tuerce también se tuercen porque son de mala calidad hay agujas que son de muy muy mala calidad y cuando las ponemos a trabajar hasta se quiebran las agujas están hechas de metal en este caso las de metal hay de plástico como ya les mostré las agujas de metal es una aleación de cobre con otros metales a veces no son de cobre y tienen el problema de que se tuercen mi sugerencia es que usted tenga un su lugar favorito para comprarlas y que por favor cuando elija sus agujas sepa donde también las va a guardar una cosa es lo que yo compro y otra como las cuido en argentina y en la zona donde yo vivo en buenos aires es muy húmedo y las agujas aunque no lo crean se enmojecen aunque usted no las use y empiezan a agarrar moho y moho empiezan a agarrar moho y se van poniendo oxidadas entonces es importante que a sus agujas las guarde en un recipiente y a ese recipiente usted va a ponerle algo le voy a contar mi truquito vio que los zapatos o algunas cosas que venden medicinas incluso traen un sobrecito vienen estos sobrecitos que son para la humedad estos también vienen en los zapatos en ropas en varias cosas este sobrecito introduzcalo en el recipiente donde usted tiene las agujas eso quita la humedad así que estos no los tire cuando vienen usted los agarra y los pone también los puede poner en medio de las telas en medio de los hilos y así evita la humedad esto es un truco que tuve que aprender acá en argentina porque en mi país el salvador que es caliente pero es un calor seco allá no necesitaba cuidar de esta manera las agujas ni las tijeras aquí hasta las tijeras me agarran óxido entonces es importante que sepamos cómo cuidar nuestro material con esto ustedes solucionan el tema y no se le vuelven a enmojecer ninguna de las agujas ni el material que usamos para trabajar espero mis amores que este vídeo les haya gustado que les sea útil esa es la intención en el próximo vídeo donde vamos a aprender más cosas nuevos proyectos nuevas cosas tienes dudas por favor me lo haces saber en los comentarios si es la primera vez que pasas por el canal te invito a que te suscribas si ya eres parte de esta comunidad bueno ya sabes que estamos en whatsapp en twitter estamos en instagram estamos en facebook y tenemos nuestra página web aprende con momovipro puntocom te recuerdo que todo esto lo puedes aplicar en el curso que tenemos de puntada básica para que te conviertas en bordador experto experta y al final te vamos a dar un diploma que prueba que aprendiste a bordar con nosotros está todo dicho nos encontramos en la próxima chao que nos vemos en la próxima chao